Música Estamos en el macro de Lisboa en un evento del IPCBA promocionando la carne argentina y es para mi un privilegio y un honor poder ser el embajador de la carne que aquí en Portugal consideran la mejor del mundo y con toda la razón. Es también un gran honor que varias personas que representan las distintas industrias de hoteles, de restaurantes y de caterings hayan participado y hayan venido a poder degustar y a poder conocer las virtudes de nuestra carne.